Nos encontramos en estado de emergencia, puesto que nosotros habíamos dado a conocer que nos íbamos a recuperar con las ventas de Navidad y Año Nuevo, lo que no ha ocurrido en estas situaciones. Por esa situación, nosotros estamos en estado de emergencia por el diferimiento de créditos bancarios. Nosotros estamos solicitando la ampliación de seis meses de este pago a los bancos que hay que realizar. Nosotros solicitamos al Gobierno central, al Parlamento, que se amplíe la normativa de diferimiento de créditos bancarios, puesto que nos encontramos en estado crítico, no tenemos recursos, no hemos podido vender y por esa situación las deudas bancarias no podemos pagar.